Y esto va dirigido para todos mis amigos y paisanos, de parte de su compa, Pedro el Perico Jiménez. De la sierra Mazateca, les traigo yo este corrido, va dedicado a mi pueblo, de nombre Chiquihuitla, donde hay gente muy honesta, que les gusta trabajar. Es un lugar muy bonito, con montañas y con cerros, tiene muchas rancherías, colinda con otros pueblos, como Santana, Cuauhtémoc, y con San Pedro, Teotila. Están en lo alto de la sierra, casi cerquita del cielo, allá encontrarás la dicha, con sus mujeres bonitas, la paz y tranquilidad, que a veces se necesita. Quiero invitarlos a todos, que vengan a conocerlos, y solo un favor les pido, que lo hagan con gran respeto, por el que somos gente humilde, y de buenos sentimientos. Un saludo, para todos los que radican, en la Ciudad de México, y Estados Unidos. ¡Ánimo paisano! Es un pequeño pueblito, del estado de Oaxaca, y el 21 de marzo, le hacen honor a un gran hombre, Juárez García, su apellido, y su nombre es Don Benito. En las fiestas que celebra, yo me la paso bailando, tomando un rico tepache, o tal vez el aguardiente, eso es lo que se acostumbra, y mientras que el cuerpo aguante. Quiero invitarlos a todos, que vengan a conocerlos, y solo un favor les pido, que lo hagan con gran respeto, por el que somos gente humilde, y de buenos sentimientos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!